Hola a todas y a todos, bienvenidos. Hoy vamos hablando de un tema muy interesante, infraestructura resiliente. Y para ello me acompañan Lucía Cedeño, de la unidad ejecutora del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones de República Dominicana y Angélica de los Santos, una agricultora muy apasionada que viene de la provincia de Azua y su comunidad se llama Las Cañitas. Entonces, para empezar, bueno, primero que todo, bienvenidas, muchas gracias por estar aquí. Estamos desde Punta Cana en las asambleas de gobernadores. Entonces empecemos, Lucía, contigo. Explícanos, explícale a la audiencia en términos muy sencillos, ¿qué es infraestructura resiliente? Bueno, infraestructura resiliente, después de agradecer la oportunidad de estar acá, es toda aquella estructura que toma en cuenta los riesgos a que estará expuesta a efectos de una actividad de cambio climático. Sabes que cada día son más frecuentes y más fuertes los efectos del cambio climático y por eso estamos obligados a tomarlo en cuenta. Excelente, muy importante porque se invierten muchos recursos y después viene un huracán o viene una tormenta tropical y se dañan esas grandes e importantes obras. En términos generales, ¿cuál diría que son los proyectos más relevantes que está haciendo el Ministerio en lo que serían estos caminos, digamos, estas rehabilitaciones de infraestructura? Bueno, tenemos ahora mismo en la unidad tres grandes proyectos. Para no citarte los nombres, te comento que en uno de ellos tenemos más de 231 kilómetros de caminos vecinales rurales ya rehabilitados. Estamos planificando la intervención en más de 500 kilómetros a través del programa de mejoramiento y tenemos más de 119 kilómetros de rehabilitación de carreteras, entre otros alcances que contempla el mismo programa. También estamos, y es muy importante esta parte, preparando, planificando un nuevo programa de rehabilitación y mantenimiento de puentes, que son los puntos nodales de los caminos vecinales y de las carreteras. Excelente, Lucia. Sí, muy importante para poder conectar las áreas productivas de todo el país. Así que, bueno, Angélica, ahora quería que tú nos cuentes de tu experiencia personal. Ya Lucia nos habló de la experiencia del lado del gobierno, de todo este trabajo importante que están haciendo y con mucho apoyo del BID. Cuéntanos cómo era tu comunidad antes de que no había una carretera, un camino vecinal ya rehabilitado. Bueno, los caminos vecinales y de allá, le damos primero gracias a Dios y después a los proyectos. Porque la vida de nosotros, la gente la loma en antes, cualquiera ni la quisiera recordar. Porque allá se vivía que cuando había una mujer de alumbramiento, allá había que meterle en una hamaca, a donde le dicen la laguna o padre de la casa. A veces se nos sabían dar luz a mujeres en la hamaca. O sea, las cargaban en una hamaca para llevarlas al centro de salud. Para el centro de salud. Y hoy le damos gracias a Dios que tengamos una clínica. Si no llega un vehículo de pronto para bajar al pueblo, si en la clínica no se puede resolver, con un teléfono nosotros reservamos porque se llama 911. 911 llega y nos rescata a esos pacientes. Y ya por mediado a esos caminos vecinales hay muchas alternativas que están resueltas. Porque los proyectos nos han dado mucha vida. Otra alternativa teníamos que cuando nosotros los productores producíamos la bichuelita, los guandulitos, la ullama, teníamos que montarlo arriba un mulo y traerlo donde le dicen la laguna, arriba el mulo. Ya cuando llegábamos ahí, ya esos mulos estaban los... ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas eran? Un día entero caminando esos mulos con esa producción arriba. Que cuando llegábamos donde estaba el mercado, ya esos mulos se querían tirar con tos. Tanto los mulos como nosotros los dueños. Ya hoy le damos gracias a Dios que vendemos los frutos en la puerta de nuestra casa porque los camiones van y nos los recogen y ahí ponen los kilos en la casa, pesan, los meten a los camiones y ahí nos dan unos chelitos y ellos se llevan su producto. Lucía, ¿cuál dirías que es el elemento diferenciador de estos proyectos y cuáles son los planes a futuro? O sea, porque así como Angélica, hay muchas comunidades en Dominicana que tienen problemas similares. Entonces, de forma muy breve, como para ir cerrando esta conversación tan interesante. Muchas gracias. Lo que diferencia nuestros proyectos es la forma en que se diseñan, la forma en que se abordan. Se hacen los estudios técnicos principales incluyendo, por ejemplo, el uso de la metodología del Blue Spot. ¿Del Blue Spot? Del Blue Spot. Es una metodología que ha sido desarrollada por el BID y que le estamos ejecutando en la planificación de los proyectos de obras públicas para que nuestro ministro pueda tener la mejor toma de decisión en cuanto a las intervenciones, para que se planifique en función de la vulnerabilidad, la exposición, los riesgos, las amenazas de eventos que pueden ocurrir y que se permita que una vez que ocurre el evento se mantenga la conectividad, que el tiempo de interrupción en caso que sea obligatoriamente suspendido sea el menos posible y que la comunidad pueda seguir usando estos caminos vecinales y pueda disfrutar de sus activos viales. A futuro, ¿qué tenemos? Como te comentaba, tenemos un programa de mantenimiento y rehabilitación de puentes que tenemos más de 20 años trabajando en las intervenciones reactivas. Ahora queremos hacer un evento, un programa que se preocupe por la prevención. El mantenimiento para nosotros es vital dentro de nuestros programas y en estos se contemplan tanto la observación de las salvaguardas ambientales y sociales del banco como de la legislación local. Por eso somos diferentes. Excelente, Lucía. Pues es un tema fascinante. Me alegra tanto ver cómo este proyecto está cambiando la vida de la comunidad de Angélica y de muchísimos más en Dominicana. Seguiremos conversando estos temas. Invito a la audiencia a que se suscriban a nuestro blog. Estamos tocando este tipo de temáticas tan importantes y que nos sigan en nuestras redes sociales. Hasta la vista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!